... Bueno, pues después de este maravilloso partido que hemos visto... ...esta primer partido, estudiante 50, Pamesa 43... ...nos aprestamos a vivir otro gran duelo... ...la repetición del Calle vivieron los mayores... ...en la Copa de Ría Absoluta... ...entre el Juventud y la Unión Manresana... ...el Ricoc Manresa... ...por cierto, aquí vamos a ver al gran favorito... ...al Juventud de Badalona... ...que viene de ganar con autoridad el torneo de Olmedo... ...y también al que dicen es el mejor jugador que hay en España en esta edad... ...hablamos de Ricard Rubio... ...el hermano de Guillén Rubio... ...el jugador que ya está entrenando con el equipo grande... ...del conjunto del Juventud... ...Paco Torres, es sin duda la gran estrella, entre comillas, de este torneo. Sí, me dicen... ...bueno, el Juventud es un equipo que ya de por sí es un equipo estrella... ...lleva tres años que no ha perdido un solo partido de competición... ...y cuenta en las filas con Ricard Rubio... ...que todo el mundo habla maravillas... ...y la palabra que más oído... ...o el nombre que más oído asociado a Ricard Rubio ha sido el de Petrovic. Pues no estaría mal, ¿eh? Suena así fuerte, pero verdaderamente lo he oído a bastantes personas... ...con lo cual yo creo que no va a ser una exageración... ...es un chico que creo que tiene unos fundamentos maravillosos... ...y que estamos ante lo que puede ser la gran perla del baloncesto español. Bueno, pues él ha sido uno de los destacados en este Juventud... ...que ha maravillado en el torneo de Olmedo... ...ganó claramente... ...ganó 104-63 al Estudiantes que acabamos de ver... ...por ejemplo en Olmedo... ...le ganó 66-54 al Caja San Fernando... ...y en la final 84-59 al Pamesa. Allí Ricard Rubio en la final se marcó un triple doble. No sé si eso viene un poco... ...a enmarcar un poco esas palabras que decías. Fíjate los números de Ricard Rubio en la final. En 20 minutos, 12 puntos, 11 rebotes, 10 robos y 5 asistencias. Qué bárbaro, qué bárbaro. El año pasado creo que en la final de Catalana... ...con 52 puntos arriba para la Peña ante el Barça... ...metió 36 puntos. Pues ahí estamos ahora en intercambio. No sé si vamos a ver ese intercambio de regalos entre ambos equipos. Y enfrente va a estar un equipo yo creo que de la escuela manresana. Vamos a ver jugadores no muy altos, buenos manejadores de balón... ...rápidos, vivos, quizá presionando, ¿no? Son muy bajitos. Ahora los espectadores verán la gran diferencia que hay entre un equipo y otro. Son jugadores además que son todos de la comarca. Yo hablaba con su entrenador, con Ricard, y me decía que ellos tienen un grave problema. Y es que primero elige el Barça, luego elige la Peña y luego eligen ellos. Entonces ellos solo trabajan con colegios de la comarca del Vallés... ...y entonces son jugadores realmente pequeñitos. Pero yo lo que estoy absolutamente seguro es de que tendrán una técnica individual muy depurada. Y bueno, vamos a ver qué le ponen a esta superpeña... ...que trae a dos jugadores lesionados. Se han lesionado precisamente en la final que hablabas de Olmedo. Son Valeriano Aguilar y Armand Sule. Los dos están lesionados y no podrán jugar. Bueno, pues será sin duda baja importante para este equipo que nos comentabas. Llevan tres años sin perder. Tres años seguidos. O sea, no han perdido un partido oficial. Pues no está mal, no está mal. Y vamos a ver ya ese quinteto inicial del conjunto del Juventud de Badalona. De inicio estará John Eric Rosado, otro de los hombres a seguir en este equipo. Jorge Santana. Estará Joel Arias con el dorsal número 13. Estará Ángel Vaz con el dorsal número 14. Y nos falta uno. Ricard Rubio parece ser que no va a salir ahora de inicio. Sí, 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 está. Es el número 7. El número 9, Ricard Rubio. Ah, 9, 9. No, no, no. No, yo creo que... Y bueno, vamos a ir a la diferencia de la altura entre los jugadores de un equipo y de otro. Vamos a ver la diferencia que hay en este partido. Donde vamos a ver jugadores muy grandes contra jugadores muy pequeños. El primer balón interior, ahí el Juventud va a ser totalmente dominador del partido. Hemos dos rebotes seguidos. Aunque sin duda la lucha del conjunto de la Unión Manresana será uno de sus grandes baluartes. Ahí le vemos en ataque. La verdad es que parecen jugadores de distintas categorías. Sí, sí, en esas edades a lo mejor llevarse 8 o 9 meses hay una gran diferencia. No es lo mismo haber nacido en enero que haber nacido en noviembre o en diciembre. Y yo a mí me da que estos jugadores son todos varios meses. Ahora también les digo una cosa. Van a haber cosas positivas de este Manresa, seguro. Es un equipo de la Unión Manresana, Rico Manresa, con mucha tradición en la cantera. Y siempre sacan de allí buenos jugadores de esa cantera. Jugadores que en principio nadie quiere. Ahí va la presión. Ahí están defendiendo con toda la presión a jugadores que es que le sacan la cabeza. Vienen ustedes, por ejemplo, al jugador número 9 con el jugador número 11. El jugador número 9 mide 1,62 m. Para que se hagan de ahí. El número 11 mide 1,77 m. Pero es que tiene en pista a Ángel Vaz al 14 con 1,84 m. Ahí le tienen ese jugador de las gafas que tiene ahora el balón. Ángel Vaz, 1,87 mide por jugadores de 1,62 m. Pero bueno, hasta ahora llevamos un minuto de partido. Y el Manresa con esa lucha, con esa presión. Está consiguiendo por lo menos mantener el marcador a cero. El balón en ataque ya para Rubén Sanz. Sanz que mueve el balón para el conjunto del Manresa. Ahí va a buscar ahora la penetración por línea de fondo. Eduard Subirana recupera sin embargo el balón. La peña, el Juventud, formación de Joel Arias. Dobla muy bien para Ángel Vaz. Y bueno, el Juventud que parece que no acaba de encontrar el juego. Para ellos también tiene que ser difícil meterse en el partido ante un equipo al que ven tan físicamente inferior, entre comillas. Claro, es que tampoco para un jugador de unos 70 y tantos o de unos 80 es fácil marcar a un jugador de unos 65. Porque cualquier jugador que te haga te puede caer en eso. Es que me la ha jugado. O caer un poquitín en la palabra ridículo, aunque suene un poco fuerte. Todos recordamos aquel marcaje de Tyron Vox a Tony Kukos, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Que le llegaba casi casi a la rodilla. Y que dijo Tony Kukos que le dejó desconcertado porque nunca le había marcado un jugador más pequeño que él. Ahí ya está el ataque por mediación de Jorge Santana a la peña. Se intenta lanzar el balón por detrás. Hay falta personal. La falta personal que se va a cobrar. Adrián Cornet. El jugador, el alero del Unión Manresana, Rico Manresa. El balón será a la banda para Jorge Santana del Juventud de Badalona. Lo juega con John Eric Rosado, el número 6. Balón interior para el jugador, para el poste. Para Ángel Vaz que suma los primeros puntos del partido. Le están buscando insistentemente. Parece que la peña quiere un partido limpio sin problemas. Balones interior y resolverlo pronto. Sí, ellos parece que es lo que pretenden. Este jugador, Santana, es un jugador que está becado. Es canario y lo ha becado el DKOB Juventud y está trabajando con ellos. Es el primer año que está. Me han dicho que tiran realmente bien a esos chicos. Pues el balón, el rebote para que se le escapa. Lo captura al final el más pequeño, Adrián Cornet. El balón en ataque ya para Eduard Subirana. Que va a buscar a su compañero Albert Sule. Albert Sule intentando votar, progresando. Hay pasos de salida. Si hacen bien los árbitros empitar todas estas cosas para que los jugadores vayan puliendo sus defectos. Sí, no, no. Yo lo tengo clarísimo. Además, que no... La sensación es decir, bueno, como son más bajitos vamos a tratar de ayudarle. Yo creo que eso sería totalmente perjudicial. Y a mí me parece muy bien que piten absolutamente todo lo que vean. Porque así también los jugadores son los que aprenden y se educan. Es importante para todos, para unos, para otros. Lo hemos visto en el partido anterior que al final el partido perdió un poco de ritmo por aquellos de tantos pasos. Pero si no se los pitan los van a seguir haciendo. Y es importante en esta edad de formación corregir a los jugadores. El balón será de banda para Santana. De lo hablábamos hace un instante para Jorge Santana. El balón para Ángel Vaz. Ángel Vaz, el balón ahora es interior para Joel Arias. Captura su propio rebote. Segundo esfuerzo. Va a hacer todavía un tercer esfuerzo en el rebote. Y es que la verdad es que John Edick se va a levantar a la segunda. Y bueno, el dominio reboteador va a ser brutal. Pero la lucha de los gladiadores de Manresa... Estaba rodeado de cuatro. Había cuatro chavales, pero además me he fijado ya que lo han hecho en varias ocasiones. Jamás bajan los brazos. Es decir, nunca intentan la personal. Simplemente tratan de estorbar lo más posible, que es lo que tienen que hacer, con los brazos todo arriba que pueden. Es poco lo que pueden, pero ellos los ponen arriba. Y bueno, de momento pues vamos solo a un 2-0. Un 2-0 y seguimos con el talón de Aquiles de los tiros libres. Aunque hay que comprender lo mismo que diciendo el nerviosismo de estos chavales ante una competición como esta. Con cámaras de televisión en directo. Una situación en la que no se ven habitualmente. Incluso ayer, cuando llegaban a la Copa, pues todo lo que es la grandeza de la Copa del Rey de Baloncesto. Estar en hoteles de cuatro estrellas. Algo que ellos cuando van a competiciones, pues duermen en colegios. Les tiene sobrepasados. En cuanto por lo cual, seguramente vayamos viendo mucho mejor juego. Y muchas mejores cosas según vaya avanzando la competición. Hay de nuevo pasos, en este caso de Rubén Sánchez. El jugador más fuerte físicamente de este Manresa, de esta unión manresana. El balón ya en ataque para el conjunto de La Peña. Es Jorge Santana, el que intenta la penetración. Va hasta el fondo, se apoya en table y consigue dos puntos. 4-0 gana La Peña. El Juventud de Badalona, 3-56 para el final del partido. La unión manresana, que vota por mediación de Adrián Cornet. Adrián Cornet va a jugar a la esquina para su compañero Arnau García. El balón ya es interior para Eduard Subirana. De nuevo Arnau García. Van a buscar el dentro-fuera. Están jugando bien dentro-fuera. La penetración muy buena de Arnau García. No ha sido ganar centro. Llegó un poco desequilibrado debajo de canasta. Después de las cintas. Y ya aquí Basque no va a tener ningún problema para anotar. Ángel Basque, me temo que va a ser el máximo dotador del partido. Tiene toda la pinta de que en un partido con esta diferencia de estatura sean los postes, los hombres altos, los dominantes. De nuevo robo de balón. Xavier Esteve ha sido esta vez el que ha conseguido la canasta. De canasta para La Peña. 8-0. 3-15 para llegar al descanso. Tiempo muerto que pide la unión manresana. ¿Vamos? Curioso. ¿Qué le dice el entrador de la unión manresana del manresa a sus jugadores? Escuchamos con nuestro micrófono inalámbrico ese tiempo muerto de Ricardo López. No paren res, eh. Pero si después, los que corren mal nens y lo ven rábil, entonces... Es que lo estamos diciendo todos. ¿Quién es el problema? ¿Cuál es? Que las bandas no corren. ¿Eh? Que las bandas no corren, ¿y qué más? Que los que la bajan tampoco no lo estamos decepcionando rápido, no lo estamos bajando rápido. Una mica tenés de ritme. Está bien atacat, y que teníamos paciencia, que sepien lo de los dos. Pero una mica tenés de ritme. Sobretot en primera parte del campo. Está hablando en catalán. Le está diciendo que no bajen los brazos, que aprovechen para robar cuando los pibos boten el balón. Claro, esa habilidad de listo. Y les pide a sus jugadores más intensidad y más ritmo. Son las armas que tiene. Son las armas que tiene. Y ha habido una cosa muy graciosa, y es que le ha preguntado, ¿qué estamos haciendo mal? Y se ha callado, y los jugadores mismos han dicho, las bandas no corren. ¿Eh? Las bandas no corremos. O sea, que es como si fuera un profesor que le está preguntando a los alumnos, ¿qué estáis haciendo mal? Y espera a que le contesten, estamos haciendo esto, ¿no? Muy bien. A mí me está gustando mucho la unión de Marcelá. Yo he visto una cosa que me ha gustado, y es que están jugando el dentro-fuera, como si de verdad el que estuviera dentro midiera 1.90, igual que le está marcando. Pero no renuncian, o sea, no están jugando para nada como si fuera un partido de balón en mano, todo por fuera, sino que está intentando el dentro-fuera, como si, o sea, no importándole la diferencia de estatura. Ahí estamos. Como si ahí intentaba, verdaderamente, Adrián Cornet, que está mostrando, a pesar de ser de los más bajitos, como uno de los más aguerridos del partido. No huye en ningún momento el choque con sus compañeros. Y el balón a la banda para Albert Sule. Tiene muy buen manejo de balón y muy buen bote los hombres de la Unión Marresana. Eduard Subirán allá con el balón. Muy abierto ahora mismo la Unión Marresana. Supongo que intentará también explotar el tiro exterior. Será una de las armas de este equipo. Adrián Cornet, de nuevo con el balón. Va a buscar a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez vota en presencia de Bas, del pívot del conjunto de Juventus. Y muy buena la canasta de Rubén Sánchez. Es el jugador físicamente más poderoso. Y es el que le va a tocar pelearse ahí dentro, pues, con sus rivales. La falta personal se la va a llevar Albert Sule, el número 4 de la Unión Marresana. Marresa, 2'43 para el final del primer cuarto. 8' Juventus, 2' Marresa. El balón a la banda para la peña. La pone ya en movimiento sobre Jorge Santana. Va a doblar muy bien para John Eric Rosado. Otro de los jugadores importantes de este equipo. John Eric es un referente para el equipo. Tiene un físico absolutamente espectacular para su edad. Le vemos muy formado. Y, bueno, es que si ve cerca al jugador número 4 de la Unión Marresana, Albert Sule, y se ve a Rosado juntos, parece que es que son tres años. Hay tres años de diferencia. Hablábamos antes de la final de Olmedo, del triple doble maravilloso de Rubio. Bueno, pues este jugador, John Eric Rosado, le hizo en la final al Pamesa 29 puntos y 16 rebotes. Tampoco está mal. No está mal. Estamos hablando de que aquello no es que se va a hacer una cantera. Aquello es que vamos a tener ahí el semillero del baloncesto español en el futuro. Desde luego, Aito puede estar tranquilo, ¿no? Después de haber ganado ayer y con lo que estamos viendo aquí, en principio parece que puede estar tranquilo. El balón ya de nuevo para Adrián Correr, que se erige en el director de este equipo. Balón para Rubén Sánchez. Y se agota la posesión. No han estado pendientes del reloj y se ha agotado de la posesión. Buena la defensa en este caso para el conjunto de la Peña. Y el balón lo pondrá en el movimiento Ángel Vaz, que con su metro ochenta y uno. No es el techo de este partido porque es que cuando hablamos de John Eric Rosado hablamos de un jugador de un metro noventa y uno. Casi nada. Ahí tiene el balón con su metro noventa y uno. No anota. El rebote es para Vaz y la falta personal para el jugador de la Unión Manresana, para Arnau García. A veces estos jugadores van todos a muerte, como dirían algunos. Parecen ninjas. Todo está por el balón. Es que ahí escribe su fuerza. Su fuerza escribe en molestar todo lo que puedan, intentar meter todas las manos que puedan para robar balones y en salir corriendo. Ahí está Vaz, de nuevo anotando el tiro libre, no anota. La mecánica de tiro tampoco es la mejor. Aunque esto de las mecánicas de tiro es siempre muy de aquella manera. Vemos jugadores con una mecánica muy rara que las meten y otros con una mecánica muy depurada que no consiguen anotar. De todas formas, estos jugadores tienen muchísimo camino para recorrer en todos esos aspectos. Es decir, el día a día es un mejora continua. El balón para Rubén Sánchez que se convierte en el referente... Vaya triple que ha metido Adrián Cornell, que no ha valido porque ya estaba anulado. Pero parece que Rubén Sánchez se convierte un poco en el referente ofensivo del Manresa. Mientras que el Juventud tiene muchas más armas. 1.55 para llegar al final del primer cuarto. Juventud 10. Unión Manresana, Manresa 2. El balón para Adrián Cournet. Adrián Cournet que va a jugar con Eduard Subirana. Subirana botando el balón en presencia de John Eric Rosado. Subirana que agota el dribbling. La juega sigue rotando. El balón llega al final a Rubén Sánchez que es el que va a intentar la penetración. Y hay pasos. Pasos de Sánchez. Y nada, a defender una vez más es lo que le toca a la Unión Manresana. Que es una defensa individual presionante a toda cancha. A toda cancha y sin ningún tipo de complejos además. El balón para John Eric Rosado. Han tenido un fallo en el marcaje. Y suma dos puntos para él. 12 Peña, 2 Manresa. 1.30 para el final. Falta personal del jugador número 11 de la Peña. Que será su segunda falta personal para Xavier Esteve. 1.77 escolta. El balón ya para Adrián Cournet que se le ha encargado de subir el balón en el Manresa. Intenta el pase, ha hecho dobles. Se ha quedado el balón demasiado atrás. Al querer coger fuerza para dar el pase largo. Él buscó un pase largo al ver que su compañero estaba marcado. Volvió a tirarla abajo pero le cazó el árbitro. Se ha comido el bote. Ahí vuelve otra vez esa defensa presionante a toda pista. Del conjunto de la Unión Manresana. Haciendo un 2 contra 1 al hombre que previsiblemente recibirá el balón. El balón ya en juego. Para el jugador de balón. Claro que estas defensas con la superioridad física que tienen. Para ellos son muy fáciles de superar la presión. Por bien hecha que está. Que estaba muy bien hecha con ese 2 contra 1. Porque solo tienes que mandar el balón arriba. Y esperar que caiga. Como si cae con nieve. Y sabes que lo va a coger uno de tu equipo. Pero lo importante al equipo de Manresa es que lo sigue intentando. Y que ellos hacen todo técnicamente bien. Y como si estuvieran jugando digamos con jugadores de su altura. Eso no lo es Fabilana. Ahí vemos a Albert Zulé como corta por dentro. El balón bien para Rubén Sánchez. Que es el que va a encargar pasos de nuevo. Quizá Rubén Sánchez se está empeñando demasiado. En ese yo contra el mundo. Y está buscando la pelea contra unos hombres que son mucho más altos que él también. Sí, pero tú imagínate que cuando entra ahí tampoco te creas que debe ver mucho a los restos de sus compañeros. John Erick Rosado aquí anota. El partido está siendo muy fácil para la peña. 14-2. 55 para el final. El balón para Adrià Cornet. Corre. Llega a la línea de tres puntos. A la cinta de Subirana. Eduard Subirana para Adrià Cornet. Adrià Cornet Subirana. Para ellos tampoco es fácil el tema de subir, de tirar el balón. Porque claro, los otros son muy altos. Entonces les puntean enseguida al triple. Claro, pero yo creo que en la primera opción es lo que deben hacer. Deben tirar siempre. Porque si no siempre les van a llegar. Ahí está ya el balón en juego. Para Joel Arias. Ángel Vasco en el balón. Arias. El balón que llega a la esquina. El lanzamiento de Subirana de la Peña. El rebote para Santana. Santana segundo esfuerzo. Y consigue la canasta. En directo desde el pabellón Sadus de Sevilla. Juventud de Badalona. 16, perdón. Unión Manresana 2. 11 segundos. Penetración de Adrià Cornet. Tapón claro de la Peña. Faltan 7 segundos para llegar al final de este primer cuarto. Un primer cuarto totalmente desequilibrado. Pero más por el físico que por la técnica o por el juego. Estamos viendo cosas muy buenas en el equipo del Manresa. Pero que tiene la limitación en el balón. Esto es un factor determinante el físico. Y está pecando. Está teniendo ese hándicap. El balón lo va a poner ya en movimiento el equipo de la Unión Manresana. En juego para Adrià Cornet. Se adelanta Joel Arias que va a salir al contraataque. Y hay falta personal. Y quiero recordar también que el desequilibrio es grande. Porque estamos hablando de un equipo como el Juventud de Badalona. Que lleva tres años sin perder ni un solo partido. Es decir que es un equipo que lleva tres años paseándose por estas categorías. Y que por ejemplo ganó recientemente el fin de semana pasado. De 50 al Estudiantes que ha ganado hace unos minutos Alpamesa Valencia. Hay tiros libres ahora para Arnau García. De la Unión Manresana. Falla el primero. A ver si consigue matar el segundo. Tenemos tres segundos para el final de este primer cuarto. 16 a 2 para la Peña. Ahora sí anota Arnau García. Un punto para él. 16 a 3. Un segundo. Esto se va a terminar. El tiro está dentro de tiempo. Paco no entra. 16 Peña. 3 Unión Manresana. ¿Resumen de este primer cuarto Paco? Pues el resumen casi casi se hace viendo la plantilla de ambos jugadores. En el Juventud de Badalona el jugador más bajo es Javier Isar que mide 1,72. Y en la Unión Manresana hay 9 jugadores de 11 que no llegan al 1,70. Están todos entre el 1,61 y el 1,68. Realmente a mí técnicamente me ha gustado mucho la colocación defensiva de la Unión Manresana y lo que han intentado en ataque. Vamos a oír lo que dice el técnico del Juventud. Ahora estaremos en las otras cuatro y repetezco a Susan. Y me es igual que falles. Me es igual. Me es igual. Pero no tienes más tiros. Si tú estás bien colocado de peo, se te tira. Y si no, no te agobis. O sea que continúas jugando. ¿Vale? Venga, pista. Me da igual que falles. Lo importante es continuar jugando. Esa quizás es la frase. Si tú ves que tienes los pies bien puestos, tira. Si no, pasa. Es lo que estábamos comentando antes. Vemos también el corro de la Unión Manresana. Que sí es una relación distinta. El entrenador pregunta, los chicos se autoanalizan, contestan y ahí intentan mejorar. Vamos ya a ver a Ricard Rubio, que sí sale en este cuarto. Es el jugador que todo el mundo está esperando ver. El Juventud de Badalona que parte con Jordi Aguilera de inicio. Con Joneric Rosado, con Ricard Rubio, con Mitya Moroldo y con Xavier Isar. Por parte de la Unión Manresana partirán en este cuarto Edgar Orgaz, Roland Almengol. Jugará también el dorsal número 10, Damia Plá. El dorsal número 7, Xavi Puyol. Y nos queda el dorsal número 8, Mark Stein. Sí parece que gana un poco de potencia física este equipo de la Unión Manresana. Con respeto al otro. Y ahora sí que ya vemos dos equipos más equilibrados. Saca a sus dos hombres más altos. A Armengol y a Orgaz. Y bueno, vamos a ver si esto equilibra. También la Peña es un equipo más bajo que el otro. Con menos contundencia física. Y se ve más igualdad. Ahora mismo hay mucho menos desnivel del que había en el primer cuarto. Bueno, pues es Atus casi de rugby para poner el balón en juego. Y el balón ya está en juego para Xavi Puyol. Xavi Puyol, el base de la Unión Manresana. Que va a abrir para el lanzamiento exterior de su compañero que no se atrevió. Roba la Peña. El balón muy bien, muy bien robando ahí. Y Marc Stani asiste a Xavi Puyol. Guste en el fondo. No se atreve a entrar a su prioridad física. Y la canasta. Ahora sí de Damia Pla. Que suma una nueva canasta para el Manresa. Para el conjunto de la Unión Manresana. 16 a 5. Presiona. Sigue la presión a toda pista del conjunto Manresano. Y la canasta de Marc Rubio de costa a costa. Fuerza la falta personal. Irá a los tiros libres. Hemos visto la primera jugada. Ha cogido el balón debajo de su aro. Y ya no ha visto más. Y se ha ido a por la canasta. A por la canasta. Vamos a ver. 16 a 5. 6 a 28. Para llegar al descanso. Llevamos 32 segundos de este segundo cuarto. Ahí está Marc Rubio con el primer tiro. Que no entra. Este ordenamiento se le ha quedado un poco corto. También hace bastante frío en el pabellón. Él viene de estar parado. Y se nota. El frío también es otro factor del que no hemos hablado. Pero a pesar de estar en Sevilla. Aquí la temperatura. Aquí hace fresquito. Tiene unos brazos enormes este chico. Pero realmente es verdad que tiene una constitución yugoslava. Y es muy distinto a su hermano. Su hermano es un chico con un poco. Es más bajito que él. Y un poco gordito. Pero este chico tiene unos brazos absolutamente enormes. Tiene una gran envergadura. Ahí está el balón en la recuperación de Ricard Rubio. Sale corriendo. Esprinta por el medio. Intentaba asistir a su compañero Jordi Aguilera. El balón no le ha llegado. Y jugará de banda el conjunto de la peña. El balón en juego para Sevilla Izar. Ya juega con Marc Rubio. Cambio de sentido para Izar. Izar busca la penetración. Asista a John Eric Rosado. Que anota una nueva canasta. Siete puntos ya para John Eric Rosado. Diecinueve tiene la peña. Ahí ha robado Mac Rubio. Consigue la canasta. Mac Rubio. Ricard Rubio, perdón. Que le hemos visto unos fundamentos grandísimos. Ahí robando el balón. Tampoco es fácil para él robarle el balón a un jugador más bajito como él. Sí, sí. Porque tiene que bajar mucho. Lo que pasa es que tiene las brazos tan largas que eso es lo que llega. Por eso llega. Tiene unos brazos parecen los de Pau Gasol. Sí. Sí, sí. Tiene una envergadura enorme. Enorme. Balón interior para John Eric Rosado. Roba el balón. Anota dos puntos más para el nueve. Sí se ha notado ya este plus de calidad que le ha dado Rubio al equipo. Le está costando muchísimo más trabajo a la Unión Marresana ahora pasar de medio campo. Tiene una gran zancada, también la hemos visto ahí. Y nuevo tiempo muerto para el conjunto de la Unión Marresana. Ese inalámbrico de nuestro compañero Fernando Pérez Soto lo vamos a oír de nuevo en el banquillo del Juventud. Vamos a ver qué les dice su entrenador Marc Calderón. No, es simplemente que el teu coco está mucho más libre. Vale. Es lo alliberadamente. Vale. Eso es. Puedo poner problemas a los jugadores que voten. Som... Tenemos superioridad al sota. Y ganyeu esquenas para rebre passes de aquí. Vale mi tía. Siempre ganyeu esquenas. Si puedes salir votando, surge. Y ellos ya corren y llences tú. Vale. Tú atén más a los últimos hombres. Porque si estamos agresando adelante, necesitaremos ayuda. Para rotaciones en defensa. Vale Jordi. Si quieres cambiar las escenas con el teu, llavors tú cambies. Tú crida-li un cambio, Ricky. Crida-li un cambio. Cuando agafes el seu. Pero voy a hacer dos. Sí, pero no fem el dos a mitad del cambio. Sobre las bandas. Sobre las bandas. Como dice, que no se confíen. Que la envergadura pequeña. Que hagan cambios. Que sigan igual. Que hagan cambios. Que pidan cambios. Es decir, que no se conformen y no dejen pasar al jugador. Que pidan ayuda si los necesitan. Pues ahí estaban las instrucciones del técnico de la Peña. Del Juventud de Badalona. Y bueno. Y contra esta unión manresana 25 a 5. El marcador va a ser abultado. Sin duda en este partido. 5 a 14. Para llegar al descanso. Y ahí siguen los jugadores del Manresa. Gladiadores. Ninja. Desde luego. Todo corazón. Con unos muy buenos fundamentos técnicos. Lo estamos viendo. Ahí botando Edgar Orgaz. Como busca la penetración. Y ahí el físico es muy importante. Pero ha conseguido hacerse el hueco para conseguir el tiro. El balón ya al ataque. La Peña. El balón para Isar. Isar que va a buscar el lanzamiento exterior. No anota el triple. Rebote. Bueno para Orgaz. Bota el balón. Y de nuevo a la carga del conjunto de la Unión Manresana. Que está demostrando que puede hacer muchas cosas en este partido. Evidentemente ganarlo es algo que no está a su alcance. Pero sí es un equipo que está demostrando fundamentos. Que está demostrando que se puede ir a hacer cosas todavía en este encuentro. Yo estoy convencido que quizá en este equipo con jugadores. Con otros conjuntos que no sean tan drásticamente diferentes en físico. Tiene que ser un equipo precioso para verle jugar. Porque tiene una dinámica preciosa. Fíjate el partido precisamente contra Leco Estudiantes. Que les va a tocar. Que están en el mismo... En el... Contra Leco Estudiantes. Sí, contra Leco Estudiantes. Va a ser un partido muy bonito sin duda. El partido que van a jugar estos dos equipos. Lo veremos mañana a las 11 de la mañana. Dos equipos que luchan, que corren, que presionan. Y seguramente veamos un partido muy bonito. 29-5 se ha querido adornar ahí Rubio. Y eso lo ha llevado a fallar la canasta. El balón ya en ataque para la Unión Manresana. Es Xavier Puyol el que va a intentar buscar el tiro. Ha cometido pasos. 3-58 para llegar al descanso. 29 la peña. 5 el La Unión Manresana. Con lo difícil que es. Pero hablamos ahora, por ejemplo, de los dos jugadores que hasta ahora hemos visto más. John Eric Rosado y Ricard Rubio. Estamos hablando de dos jugadores que tienen la potencia para llegar a la Liga CB. Sin duda, ¿no? A estas edades, hombre, pronosticar esto a estas edades es complicado. Pero si nada se tuerce y si todo sigue normal. Son dos jugadores que pueden estar hablando además de jugadores determinantes. Sobre todo Ricard. Rosado a lo mejor por su físico es un jugador que va a crecer menos. Y va a tener menos preponderancia cuando sea un poquito mayor. Porque físicamente quizá no vaya a dominar tanto. Pero lo que estamos viendo, Ricard Rubio, es que es un jugador que domina absolutamente todos y cada uno de los conceptos del baloncesto. Pero incluso la defensa. Mira cómo ha pasado ahora. Un jugador así. Decir que va a llegar a la CB yo creo que nos estamos quedando cortos. Yo creo que sí. Nos estamos quedando cortos. Aunque tenga 14 años decir esto ahora, pero nos estamos quedando cortos. Otro balón que ha robado. Desde luego su dominio y su conocimiento del juego. Algo muy importante a estas edades es total. Ahí está Izar. Va a sacar el balón fuera para Aguilera. El triple de Aguilera que no entra. El rebote para Izar una vez más. Izar delante moviendo el balón para Rubio. Interior para John Eric Rosado. Izar cinta el triple. El balón lo deja para Ricard. Ricard que va personal ataque. Le ha conseguido robar el jugador de la Unión Manresana. Que se lamenta el pobre. Le ha arrollado pero yo creo que porque no tenía más remedio que arrollar. No podía. Se lo ha metido bajo las piernas. Es un partido desde luego muy difícil. Debutar para ellos en un torneo para la Unión Manresana. Como este. Con esta importancia. Con televisión en directo. Aquí en Sevilla. En la minicopa. Ante un equipo con este potencial. Es muy duro psicológicamente. Y desde luego está haciendo un papel dignísimo. En este partido. Está haciéndolo muy bien. Y me decía el entrenador que además se metieron no sé cuántas horas de autobús ayer. Que venían los jugadores también un poquitín machacados de ese tema. Y luego. Fía la emoción de ver el partido de ayer. Pues también para ellos. Todas estas cosas tienen que condicionarles psicológicamente. Pero eran uno de los que además yo vi en el pabellón más ilusionados. Con su equipo. Viendo lo que era todo. Lo que era la copa. Ahora va a ser la ganasta fácil para mí. Ya Moroldo ha fallado sin embargo. Y llegaba John Eric Rosado. Ahora intentar solucionar. Esa falta de resolución de su compañero. De Moroldo. Que incomprensiblemente. Ha fallado una canasta. Yo diría que más que fácil. 33. Esas son esas canastas que ya las ves tan dentro. Que estás pensando en la siguiente. Estás pensando ya casi casi en cómo meter a la siguiente. En adornarte. Ahí está Ricard Rubio. Sin ningún tipo de dificultad. Un jugador que domina muy bien el balón. Domina el tiempo. Y en esta categoría podría jugar en cualquiera de las cinco posiciones que tiene el campo. Pero totalmente. Además es que lo bueno que tiene este chico es que todo lo hace con naturalidad. Es decir, nada de lo que hace, por muy difícil que sea, parece que tiene el esfuerzo. Y estamos, hombre, me gustará verle y estoy deseando verle contra equipos más poderosos y más de su igual. O con marcadores. Hemos visto antes que había marcadores, por ejemplo, en Estudiantes. Había marcadores fortísimos. Habrá que ver cómo le defiende allá. A lo mejor en Margalina. Y bueno, pues ahí habrá que verle su verdadero potencial. Verle con jugadores como Riquelme, que hemos visto antes, por ejemplo. Que hemos visto que al final se nos ha mostrado algo en el último cuarto. O verle contra jugadores de otro potencial. Y también será bonito ver ese partido entre este Manresa y ese Estudiantes. Todos corriendo, todos en defensa. Va a ser un partido sin duda vibrante. De nuevo el robo de Ricard Rubio, el balón para Isar, que va a dejar una bandecita. Ya no voy a decirlo de fácil, porque antes di la canasta del jugador de la peña. Antes de que la metiera y me dejó quedar mal. Pero bueno, esta vez Isar no ha hecho como Moroldo y sí ha conseguido esos dos puntos. El lanzamiento de Alves, el jugador más alto de esta unión Manresa-Manresa. Y ya rápidamente es Aguilera, el que está y intenta asistir a Moroldo. Y es Marques Tani, el bravo jugador de la unión Manresa-Manresa, el que consigue mandar el balón fuera de banda. 37, Juventud, 5, unión Manresa-Manresa, 57 segundos para el descanso. El partido está más que decidido. Ahí está Aguilera, que penetra y consigue dos nuevos puntos. Nos quedamos en los detalles de calidad que estamos viendo y en los detalles de conjunto y de técnica individual que estamos también viendo en la unión Manresa-Manresa. La calidad, la técnica, la exquisitez la pone el conjunto de la peña. Ese triple de Isar ahora suma ya nueve puntos. La agarra, la lucha, el coraje, el orden táctico en los jugadores de la unión Manresa-Manresa, que lucha con lo que tienen, que es todo, el corazón, todo. Ahí va la falta, que consigue ahora robar Xavier Puyol, un jugador que, al igual que Adrián Cornet, en lo que era la primera parte, está mostrando muy incisivo y nada esquivo a la hora de entrar debajo de aro. No, ellos no tienen miedo, o sea, por lo menos la palabra miedo la desconocen totalmente. Luego, claro, ahí vienen luego los tapones, pero bueno, ellos su obligación es ir para arriba y para adelante y lo hacen. La peña, hay cuatro de estos jugadores que llevan jugando desde Premini juntos, es decir, que es que ya se conocen prácticamente con mirarse. Sí, han sido jugadores que llevan muchos años. Estamos viendo a Isar también, que es un jugador que está demostrando que tiene buena mano, es un anotador. El jugador número 15 del Juventud. Le ven ahí también que el Juventud también presiona, tampoco quiere dormirse en los laureles. Y presionando para sacar distancia, 44, ese lanzamiento sobre la bocina. Nos vamos al descanso, 44 para la peña, 5 para la unión Manresa-Manresa. Vamos a ver si nuestro compañero Fernando Perecero tiene tiempo rápido para un par de preguntas. Fernando, adelante. Pues vamos a ver si podemos coger precisamente a uno de sus protagonistas, del que tanto hemos hablado, de Ricard Rubio, que se encuentra aquí descansando. Ricard, todo muy fácil, ¿no? Trabajando duro y siempre trabajar al 100%. Ningún equipo es malo, todos son buenos, por eso están aquí. Bueno, pues esa es la gran estrella del partido y también hasta ahora del torneo. Nos vamos, volvemos en unos minutos. Por el amor, en la muerte de Julio, siempre hay por qué rindir. Sus mejores canciones llenas de recuerdos y de nostalgia. Consigue las 60 mejores canciones de su primera época. Llévate esta colección de cuatro CDs por solo 30 euros por gastos de envío, llamando al teléfono 902-29-1029. Vuelve a vivir tus mejores momentos con esta oferta exclusiva y disfruta de los temas que le convirtieron en nuestro artista más internacional. Llama ahora al 902-29-1029 para pedir Eternamente Julio y te llevarás de regalo esta preciosa pulsera de eslabones trenzados bañada en oro. Recuerda, Eternamente Julio, un regalo de buen gusto. Con la garantía, Movi Music. Información, ocio, cultura, deportes, toda una amplia oferta de canales de televisión que difunden sus satélites en más de 11 billones de hogares de España, Portugal e Iberoamérica. Es la televisión digital Vía Ispasal, operador líder que gira a tu alrededor, acercando culturas. Paisajes de asombrosa belleza. Las costumbres más exóticas y desconocidas. Lugares que jamás hubieras imaginado. Todas las culturas del mundo. Descúbrelas de una manera nueva y diferente de la mano de los presentadores más divertidos e imprevisibles. Embárcate en una nueva forma de dar la vuelta al planeta. Bueno, sí, muy bueno, pero me ha dado una tunda. Viajar por el mundo. Mañana a las seis y media de la tarde. Localia Televisión. Chau. 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 Bueno, menos mal que yo no me dedico al baloncesto Así que ya sabéis, mañana o después del baloncesto Nos vemos en Internet a mano Saludos, buenos días, son las diez y media de la mañana Llevamos aquí ya dos horas contándoles el baloncesto en directo La Minicopa en Localia Televisión Esta competición que nace este año con ánimo de perdurar y convertirse en un referente del baloncesto infantil Hablamos de niños de 14 años, en el primer partido lo han visto El Juventud de Badalona, el Estudiantes, ganó 50-43 al Pamesa Ahora en un partido con poca historia el Juventud Tres años sin perder y con los mejores jugadores quizá de esta edad que hay en nuestro país Está ganando 44-5 a la Unión Manresana Un equipo que está teniendo muchas dificultades Estamos viendo a Ricard Rubio que ha hecho ya nueve puntos en los siete minutos que ha jugado Y como quizá jugador más determinante de este partido Probablemente también de este torneo Ricard Rubio ha recuperado nueve balones en este cuarto que ha jugado Y me temo que si despidió el torneo de Olmedo hace siete días en la final con un triple doble Va a empezar este con iguales características Lo lleva ya nueve puntos, nueve balones recuperados, tres asistencias A poco que lo deje jugar su entrenador que seguramente lo reservará Pues podremos ver otro número, incluso un cuadruple, doble Que ya sería una cosa bestial Sí, posiblemente en este partido sea el ideal para que Ricard descanse A mí ese dato de las nueve recuperaciones es lo que más me puede gustar De un jugador que todo el mundo decimos que es buenísimo Porque no solo es buenísimo si también es un buen trabajador Hay que tener en cuenta que el Juventud volverá a jugar a la una y media contra Deco Estudiantes Que será un partido para ellos más duro que este Y que con este formato para evitar que los niños pierdan los menos días de colegio posibles Por eso nos hemos ido a tres días en lugar de los cuatro o cinco que serían aconsejables Pues conlleva este tipo de esfuerzos El balón está en movimiento, tercer cuarto, 44 para el Juventud Cinco para el Manresa, el balón para Rubén Sánchez que lo pierde Quizá el jugador que hasta ahora más nos ha gustado de este conjunto manresano Es Ángel Vaz, el pivot El hombre que bota el balón en asistencia interior para Moroldo Que ahora sí, ahora como yo no he dicho nada, le ha metido Antes ha querido dejarme quedar mal Ahí va así la unión manresana Y este jugador la verdad es que yo no sé si es porque está rodeado de otros jugadores físicamente Un poco especial, pero sí me está gustando este Rubén Sánchez de la Unión Manresana Me parece un jugador interesante Él une a calidad técnica que yo creo que tiene, une un poco de físico Tampoco un gran físico, pero sí une un físico que eso le está ayudando a ser el más destacado Estamos hablando de un jugador de un metro sesenta y cinco Que por roster es un base, pero que por las necesidades físicas de su equipo Yo creo que está mal la estadística, la planilla de este chico Yo creo que este chico, si miras con todos los demás, este chico no puede medir uno sesenta y cinco Yo creo que debe ser uno sesenta y cinco Yo creo que uno sesenta y cinco sí debe ser su altura Porque si ves con sus compañeros que verdaderamente sí están por debajo del uno sesenta Yo creo, si le vemos al lado el número catorce de la peña Un metro ochenta y uno, el medio catorce Yo creo que lo vamos a dejar en uno sesenta y cinco Que yo creo que es lo que mide Un jugador interesante, ahí está el balón ya en movimiento Para el Manresa, el Adria Cornet Desde luego está convirtiendo en uno de mis jugadores favoritos Ya lo anticipo porque vamos, es un chaval Con limitaciones, pero que es todo corazón Ahí le vemos dirigiendo a su equipo, intentándolo absolutamente todo Cuarenta y seis, seis gana la peña No es fácil jugar para ellos, pero están intentando absolutamente todo Arnau García, el balón para Adria Cornet Adria Cornet que bota, agota el dribbling, mira el aro Asiste a Rubén Sánchez Rubén Sánchez que va a tomar la sumida responsabilidad, falla Y el rebote para Jorge Santana, el canario de la peña Que juega largo para Moroldo Recupera sin embargo Rubén Sánchez El balón también, ahí se tira al suelo Alex Camprubí La lucha por el balón y al final va a haber falta personal precisamente del Alex Camprubí Camprubí que se echó con todo a por el balón Este jugador nació el 19 de octubre de 1990 5'58, nos separan de la finalización de este tercer cuarto El balón es para la peña que vence 46-6 en un partido sin más historia Que ver buenos jugadores y buen baloncesto en movimiento Que ya es mucho, pueden creerme Joel Arias ha conseguido dos puntos más para la peña El balón ya para Rubén Sánchez, el hombre orquesta De esta unión manresana, de este equipo inferior del Manresa Es un equipo con muchas limitaciones, lo contabas al principio Paco Primero elige el Barça, después elige la peña Después les toca a ellos Pero que es un equipo que ayer lo vimos Tiene a Albert Oliver, tiene a Ferran Laviña, tiene a Jesús Silla, tiene a Jordi Singla Tiene un montón de jugadores salidos de su cantera Ahí salió también Montañez Que al final llegan a la CB y juegan Y son jugadores muy importantes para nuestra liga A mí me gustaría ver de aquí a unos años Cuántos de estos jugadores son verdaderamente productivos para el Manresa Y veremos como nos sorprendemos Y habrá más de los que nosotros pensamos ahora mismo Que puedan llegar Porque jugadores tienen muy buen criterio Es que son jugadores que Bueno, robar un balón para estos jugadores Yo creo que es que casi lo tienen que celebrar más que una canasta Porque están robando muchos balones Y en el primer cuarto han cogido un rebote menos que la peña Claro, que es cierto que la peña no rebotea tanto porque mete mucho Pero, bueno, coger ahí seis rebotes a estos tallos Tiene su... Once rebotes les han cogido Y es que la tumba del equipo esta ha sido que esa enfermedad física La peña ha robado muchos balones Es que en la primera parte el Manresa ha perdido 31 balones En los desplazamientos de balón en cuanto la peña ha presionado un poco Claro, la fuerza de los jugadores no es lo misma para mover el balón Los pases son mucho menos contundentes Y claro, es que han perdido 31 balones en el primer cuarto Es que cuando se ponen en posicional O sea, cuando están atacando en posicional Es que no pueden ver Es decir, verdaderamente hay jugadores que es que no exageramos Le llegan a la cintura de sus defensores Y encima si levantan los brazos ¿Cómo pueden ver a sus compañeros? Claro que pierden balones Ahí lo estamos viendo Ahora es Cournet de nuevo El que intenta la penetración Adria Cournet intentaba jugar con Subirana Recupera la peña Sale ya Xavier Estevea Recupera otra vez que Rubén Sánchez Todo raza, todo coraje El balón llega a Ángel Vaz Al pívot, al hombre de las gafas Al cuadrín interior del Juventud de Badalona Y el balón será precisamente para el equipo verdinegro El balón en la línea de fondo Lo pondrá en movimiento Jorge Santana Balón interior para Vaz Vaz se hace un hueco Se intenta apoyar en tabla Falla El rebote para Rubén Sánchez Sale Unióman, Rezana Manresa Al contraataque Intenta correr Lo cual está generando un desequilibrio Es quizá el único desequilibrio favorable que tiene Manresa El hecho de que Sánchez sea su hombre más alto Le empareja con Vaz Sánchez es mucho más hábil en el manejo de balón Y en ese uno contra uno A pesar de que le debe quitar como entre 5 y 10 centímetros Lo está aprovechando muy bien Sánchez Sí, pero le saca fuera Y claro, su velocidad obliga a que Vaz Le cometa personales cada vez que quiera cerrarle Con las piernas la penetración 4'35 para el final del tercer cuarto 49 Peña 6 Manresa Intentaba entrar Alex Campurbi Y la falta personal de la Peña Va a ir a la línea de tiros libres El jugador del conjunto Manresano Vamos a ver si consigue convertir dos puntos Colocaría a su equipo En ocho puntos El balón Campurbi Lo levanta No anota Tira prácticamente suspensión Porque quizá no llegara Tirando solamente de muñeca Las limitaciones físicas en esta edad son muy importantes El peso del balón Que para la línea de adulto parece una tontería En esta edad es también una cosa muy importante Y tiene un tiro casi a dos manos Pero ha metido el segundo Y el primero le ha faltado nada Nada Ahí ya al ataque la Peña Va a convertir dos puntos más Xavi Astaga Que está convirtiendo puntos con facilidad En este tercer cuarto 4-15 Para el final del tercer cuarto Estamos viendo ya como Ha corregido rápidamente el entrenador de la Peña Ese emparejamiento defensivo Y ahora era Xavi Estebel Que se emparejaba con Rubén Sánchez Cuando salía al exterior Para evitar que el pivot ángel Va a tuviera problemas en ese Fuera adentro Que juega también este jugador Rubén Sánchez Va a intentar el anotar Dos puntos más Ahí va con el primero anota Sensación mía O estos chicos de Manresa tiran mejor los libres Tiran mejor los libres Porque deben de Tienen que aprovechar todas las Todas las circunstancias posibles Y yo creo que Digamos que de los Se afinan todas estas cosas Cuando tienes mucha necesidad de ir metiendo Sí me ha extrañado Que no han tirado mucho de tres puntos Cuando en principio Parecería el típico equipo Necesitado de ese tiro exterior Claro Sí hay muchas veces que Fintan y penetran Y verdaderamente Pero yo creo que tienen miedo Tú lo apuntaste al principio Tienen miedo al punteo Es decir que Es que un jugador De estas características Y de esta rapidez Que tiene la peña Te puede llegar en cualquier momento Aunque tú lo veas a tres metros Te puede llegar perfectamente A puntear al 1.62 Estamos viendo ahí la canasta Sin ningún tipo de dificultad De Jorge Santana Se revolvió muy bien Y consiguió robar La falta personal Del jugador Del Manresa Donde estamos viendo Una mezcla De jugadores Me estaba fijando ya Por ejemplo En Arnau García En el jugador número 6 Un jugador que no es muy alto Pero que sí que está muy bien Muy formado ya físicamente Un jugador ya musculado Que tiene cuerpo ya incluso Para afajarse debajo La canasta ahora De Ángel Vaz Que consigue sumar Dos nuevos puntos 53 para la peña 8 para la Unión Manresana Y pasos ahora de salida Del jugador De la Unión Manresana Jugará de nuevo la peña 3.44 Para llegar al final De este tercer cuarto El balón en movimiento Para Xavi Esteve Recibe Joel Arias Intenta jugar Al fondo con Vaz Ángel Vaz 1.81 A la pivot Nacido el 2 de mayo De 1990 Estamos hablando en todo caso Solo hay un jugador Que no es del año 90 Que es del año 91 Que juega Tiene el estudiante Todos los demás Tienen Dependiendo de que fecha Cumplan entre 13 y 14 años Sí, cumplirán a lo largo De este 2004 14 años 14 años La generación del 90 En general ¿Cómo ves esta generación? Yo lo que he visto hasta ahora De jugadores De jugadores exteriores Me parece genial Eso es decir Tanto David García Como Ricard Rubio Me parecen dos jugadores Que marcarán Una época En el baloncesto español Y todavía Nos quedan por ver Acá jugadores Jugadores interiores Lo que pasa es que Estas edades Lucen menos Los jugadores interiores Es decir Son jugadores más rígidos No tienen todavía Ni utilidad Que pueden tener Entonces Digamos que nos gustan Los impresiones más Los jugadores Que son Muy rápidos Y muy creativos Pero A mí Vamos El chico este Del Pamesa Campi Me ha parecido Que es un jugador Que nos hará pasar Unos grandes ratos Viéndole jugar Cuando crezca Cuando crezca Desde luego En estas edades Los pibos casi No deberían desistir Por aquello de que Los jugadores deben Ganar fundamentos Ganar técnicas De juego Deben conocer el juego Y después ya Al subir arriba Los van poniendo A cada uno en su sitio Hablábamos antes De aquellos equipos Croatas y Yugoslavos Que llegaban hace 10 años A España Que nos maravillaban Porque los 5 jugadores Jugaban en las 5 posiciones Y eso Posibilitaba que después Claro Tuvieran bases de 2-7 Tuvieran pibos de 2 metros Y fueran totalmente Inalcanzables para nosotros Efectivamente Pero debemos decir Que los 4 partidos Los 4 equipos Que hemos visto hasta ahora La distinción De hombre exterior Hombre interior Casi casi la estoy poniendo yo más Que los han puesto ellos Porque verdaderamente Hemos visto Que en Pamesa Cualquiera podía subir el balón En el estudiante Exactamente igual Y aquí estamos viendo Que hay Que hay jugadores Que verdaderamente Basi tiene que subir el balón Botándolo Lo sube botando Y Rosado No le hace ningún asco A ir de costa a costa Es decir Que quizá la relación De exterior y interior La he puesto yo Mal puesta Porque los jugadores Los jugadores en el campo Están demostrando Que pueden jugar En cualquier posición Pero sin embargo Si es cierto Que Basi Por ejemplo Del Juventud Y anteriormente Raúl González El 14 también De estudiante Son los dos jugadores Más interiores Que hemos visto Y pueden subir el balón Perfectísimamente Esa es una buenísima noticia Para nuestro balón El tiro exterior Ahora sí De Camprubí La consiguió Y al final La consiguió 59 para la Peña 10 para la Unión Manresana El balón Que lo vuelve a recuperar De nuevo El equipo de Manresa Que busca el contraataque Dos pasos muy bien marcados No consigue anotar la canasta El rebote para las Ahí lo tenemos Precisamente al pivo Subiendo el balón Si antes lo decimos Claro, claro, claro Antes lo vemos Estas son las buenas noticias De nuestro baloncesto Que haya alguien Que se haque la cabeza A cualquiera Y que pueda subir el balón Yendo de un lado A otro de la canasta Y ahí está el Canario Santana El jugador que nos comentaba Estaba becado Por el Juventud Que está también Haciendo sus pinitos Demostrando Su juego Y bueno 59-10 El partido Que transcurre Lentamente Hacia su final Yo creo que ya Hoy no vamos a ver Más a Ricard Rubio Seguramente lo reservará Para el próximo partido Y a John Eric Rosado El otro jugador En principio importante De este equipo Que ya ha jugado Dos cuartos También seguramente Ya descansará Posiblemente sí Posiblemente sí El balón En el tiro libre Para Santana Una técnica buenísima Este chico Tiene que ser muy bueno Cuando Paladona Importa jugadores Es que tiene que ser muy bueno Tiene que ser muy bueno Porque anda que allí No hay jugadores Pues tiene que ser Realmente bueno Para que lo encuentre Sí porque hablamos De la cantera catalana La cantera de la Peña La cantera del Barça Muy importante La labor de los colegios En todo Cataluña Que son los que llevan Esa labor de formación En la base Que después aprovechan Los clubes Que también Trabajan muy bien Con la cantera Pero es importantísimo Esa labor de los colegios De toda la vida catalanes Que sacan un montón Que sacan un montón de jugadores Por eso no necesitan La importación Que a lo mejor necesita Por ejemplo El Real Madrid O otros equipos De la geografía española Sí, bueno Balauna es el Bresol del básquetbol Que llaman ellos Qué gracioso Qué listo ha estado Adrián Curnet Le ignoraba el defensor Le ha tirado el balón A la espalda Lo han visto Es pícaro pícaro Este jugador Ha anotado Ahora Joel Arias Ahí le vemos En la repetición Ahora Cómo ha jugado Es una defensa De profesional Absoluto Qué grande Eso sí que es Hacer valer sus recursos Vamos Sacar petróleo De todos los recursos Que tiene Me pasan ahora ya La breve De lo que viene después Barcelona-Real Madrid Barcelona-Real Madrid Casi nada Lo que vamos a ver Cuando acabe este partido Y ahí va el cambio Ya El cambio Joel Arias Que se retira Va a entrar Aguilera Hay un cambio Parece ser que se ha podido Hacer daño Esperemos que no sea nada Vemos ahora Al Fisio Cómo Le va a atar Se ha podido torcer un poco Porque le va a atar más fuerte La zapatilla Ha podido tener un pequeño Pequeño cinze Pero parece que no En ese tobillo derecho Un cambio más por precaución Que por otra cosa Y bueno Esperemos que sea todo tan grave Como al Biu El que le vimos también En el primer partido Que tuvo un pequeño problema Pero que se recuperó Formidablemente Y acabó cuajando Un gran final de partido El rebote para Bás Sale ya Santana Botando el balón Una cantera La Canaria Que también ha dado Grandes jugadores de baloncesto Por otra parte Muy bien Trabajando ahí también Colegios Como Claret Y San Isidro Y todos estos Colegios importantes En el mundo del baloncesto Y de hecho Canarias tiene dos equipos En la Liga CB Lunerco Tenerife Y la Una Canaria Algo que no pueden decir Todas las comunidades españolas Ya me gustaría a mí Por ejemplo Que mi Galicia Tuviera dos equipos En la Liga CB Los tuvimos Pero Los podéis tener Y los podéis tener Los podéis tener A ver Dos o tres años Con 17 añitos Con 17 añitos Podremos ver A alguno de estos chicos Ya Haciendo sus pinitos Con el equipo Yo cada vez que veo A Rudy Fernández Digo Pues bueno Alguno de esos Puede llegar pronto Muy bueno el pase Ahora De Sánchez Abrió para Para Subirana No se atrevió Con el lanzamiento El balón Para Camprubí Interior Muy bien La cinta De Edgar Orgaz El jugador Del Manreza Que está demostrado También cosas interesantes Ahí En el juego interior Del conjunto marrezano 63 para la Peña 13 para el Unión Manrezano Es Aguilera Quien la mueve ahora Para el conjunto verdinero Interior para Santana Sin oposición Falla Captura su propio rebote Segundo esfuerzo Importante Canasta Y vemos que Efectivamente Se confirma lo del esguince De tobillo El jugador de la Peña De Joel Arias Han ido a buscar hielo Y le están aplicando hielo En su tobillo Derecho Esperemos que no sea nada Y que pueda jugar ya El próximo partido Contra la de Custidantes Hoy mismo A la 1 y media de la tarde El tiro de Adrián Curné Rebote para Camprubí Debajo de Aro Se descuidó ahí Ángel Vaz Balón para Santana Sale ya rápidamente Jugando la Peña Interior para Vaz Se apoya en tabla No anota Rebote para Rubén Sánchez Que intenta salir Botando el balón De nuevo El balón ya de nuevo Posicionado en el 5 por 5 Está el barcador El lanzamiento lejano Llegamos al final del tercer cuarto 65 a 13 Información Otri Cultura Deportes Toda una amplia oferta De canales de televisión Que difunden sus satélites En más de 11 billones De hogares de España Portugal E Iberoamérica Es la televisión digital Vía Ispasal Operador líder Que gira a tu alrededor Acercando culturas Pues ahí lo vemos El tobillo se lo comentábamos De Joel Arias Un pequeño esguince Lo aplica en hielo Y bueno Esperemos que no sea nada Que sea un leve esguince Y que puedas ir jugando el torneo Con total normalidad Ahí ven como los servicios En la peña Hasta la cinta es verde La cinta es verde Es verde Es verde Eso sí que es hacer club Hacer club Vamos a ver si nuestro compañero Fernando Pérez Soto Con dinámico Puede acercarse rápidamente A Joel Y nos puede comentar un poco Ahí vemos la jugada De esa torcedura Ahí se hace daño Se ha torcido Justo Fernando cuando quieras ¿Se ha inflamado un poco Joel? ¿Se va a quedar en un susto? No Es una torcedura Normal Muy floja Hay que resteñar un poco Las heridas Porque sobre todo Teniendo en cuenta Que hay un partido después Hay que intentar recuperar Ese tobillo No va a ser que Se recupere mal Y luego ya sea peor Fácil el partido ¿No Joel? Un poco Pero bueno Gracias Bueno pues volvemos ya Gracias Fernando Volvemos ya del partido Está a punto de empezar Nos alegramos de que no sea nada Más prevención que otra cosa Hemos visto que fue por intentar Seguir al jugador piso mal Y yo creo que va a estar ya Contra de costudiantes Sí parece ser que sí Pero cuando le han dicho Al entrenador Cuando le han dicho a Mark Que a lo mejor no podía jugar Al siguiente Ha puesto una cara un poquito rara Porque ha mirado su banquillo Y ha visto que tenía A dos jugadores más lesionados Ya ya La cosa no Bueno Vemos a uno con el bazo en el cabestrillo Con el brazo inyesado Ahí en el banquillo Y bueno Y a ver qué pasa Es el conjunto favorito El Juventud Se está demostrando su superioridad Y bueno Comienza ese tercer cuarto 65 a 13 Nos traen la La estadística Del final Del tercer periodo Y bueno Está siendo En cuanto al marcador Un paseo militar Para la peña 65 a 13 Ante la Unión Manresana 6.50 para el final del partido ya Pero vemos la lucha De los jugadores De la Unión Manresana Que se merecen Todo el aplauso Que les podamos Dar Luchaba ahí Le hemos visto al final Ricard Ha vuelto al campo Para jugar este último cuarto Y bueno Vamos a ver hasta qué números Se nos puede ir Bueno ya lleva 10 balones robados Y ya lleva 10 puntos Y este es el El número 40 El balón número 40 Que pierde la Unión Manresana Que pierde la Unión Manresana Y bueno Y nos vamos a ir a unos números De escándalo Del Carrubio En muy pocos minutos jugados Ahí está presionando El conjunto De la peña Agota el tiempo Sin pasar centro del campo Y es que no ha podido Xavi Puyol Ante esa presión Claro para ellos Tiene que ser un mundo Deben ver unas cortinas Verde y negras Y no ver nada más allá Es que son unos brazos Muy largos Y unas piernas Muy poderosas Y que corren muy bien Lateralmente Las de Ricard El balón para Aguilera Que tira el tiro exterior Está pisando Si entra será de dos No lo hace El balón El rebote para Ricard Rubio Suma un rebote más Y anota dos puntos más Pues bueno Pues en Ricard Rubio Que suma con este Su rebote Número dos Lleva ya 10 balones recuperados 13 puntos Estaremos pendientes A ver si Vemos un triple doble Del jugador Hay muy bien Camprubi Que para ser un jugador Muy limitado físicamente Se está demostrando Un jugador agresivo Suma ya 6 puntos Y está siendo uno de los puntales Ofensivos De su equipo Es un momento habilidoso Y efectivamente el físico No lo acompaña No le acompaña el físico Pero está demostrando Que es un jugador Con fundamentos técnicos El balón para Xavi Puyol Va a intentar llegar Hasta el fondo Choca Hay pasos Hay pasos Es que salen rebotados Es un muro Es un muro Se encuentra con un muro Él iba a meter ganas Pero se encuentra con un muro Ahí los tienen Les ven las caras De concentración De estos chavales Que no pierden La concentración Ni un minuto Jugando al balón Para Izar Izar para Aguilera Aguilera Que tira Ahí no tiró De suspensión Se vio demasiado sobrado Y eso le llevó a fallar Hay falta personal Ahora del Nurosal número 8 De La Peña De Milla Moroldo Será su cuarta falta personal Que podría verse Con problemas de faltas Bueno pues con dos lesionados Uno momentáneo Y problemas de faltas Pero el marcador no El marcador no No peligra Pero bueno Puede ser un aviso Para otros partidos Para otros partidos Para otros partidos O ahí va Otro balón Otro balón robado De Ricard Bandejita Y dos puntos más Saca en largo A pisado La misma precipitación A salir Hay tiempo muerto De La Unión Manresana Vamos ahí A ese corro De La Unión Manresana Del Manresa A ver Que les cuenta Sus jugadores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Tenemos de ayudar? ¿Han de ayudar? ¿Nos han de ayudar a todos? No cal que m'ho digas Os han de ayudar a vosotros Información Opci Cultura Deportes Toda una amplia oferta De canales de televisión Que difunden sus satélites En más de 11 billones De hogares de España Portugal E Iberoamérica Es la televisión digital Vía Ispasal Operador líder Que gira a tu alrededor Acercando culturas ¿Vale? Venga Valencia ¿Vale? ¿Estás jugando Valencia? ¿Estás agresivo? Venga hostia Venga 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 Jugáis todos Jugamos Jugáis vosotros Son los mensajes del entrenador A sus jugadores Pero se ve Se ve muy buena química Porque los jugadores Le hablan O sea Son muy participantes Son tiempos muy participativos En los que los jugadores Le cuentan al entrenador Cómo sienten O sea Cómo están Y es que no llego Los brazos Decía el otro Bueno tú también tienes brazos Son enseñanzas de baloncesto En directo En local y a televisión En este torneo minicopa Que le estamos llevando Desde el pabellón Sadus Universidad de Sevilla Son ya las 11 menos 7 minutos De la mañana Desde las 8 y media Contándoles Lo que da de si esta competición Que vive su primer edificio En el primer partido El triunfo fue para Estudiantes Que venció al Pamesa 50-43 En este el Juventud Tres años Impatidos en esta categoría Va a sumar una victoria Estamos a 4-45 Del final del partido 73 para la Peña 15 para la Unión Manresana La lucha A muerte de los ninjas De los gladiadores Del Manresa La personal Del jugador Número 7 Del conjunto Es la primera De Xavier Puyol Habrá balón a la banda Para el Juventud Que busca A Ricard Rubio Que anota 2 puntos más La gran estrella De este partido Yo creo que de este campeonato Y quizá la futura estrella Del 90 Del año 90 De España A lo mejor del 90 Y del 89 Y del 91 Y del 92 A lo mejor de muchos años A lo mejor de muchos años Yo sinceramente Con 13 años Que tiene este chico Yo no he visto hacer Cosas iguales Le he visto hacer A muy poca gente Y en España De verdad a nadie A nadie Sí porque hablamos Estamos hablando Por ejemplo Del fenómeno Pau Gasol Pero Pau Gasol Es un jugador de explosión Entre comillas Tardía Sí, sí, sí Tardía Es un jugador que por ejemplo En aquel mundial junior Que España ganó No era titular No Los interiores de aquel equipo Eran Felipe Reyes Y Germán Gabriel Yo no vi jugar a Raúl A la edad de este chico Que decían que también Era muy bueno Pero realmente La naturaleza Es con la que juega Ricard Y lo que hace Es muy importante Pero bueno Vamos a esperar a ver a Ricard En un partido En el que tenga Le esté marcando a alguien De por lo menos De su altura Porque aquí Estamos hablando también De una gran desventaja Pero bueno A punta maneras Y cuando alguien Hace lo que está haciendo él Es porque técnicamente Es buenísimo Pues va a haber tiros libres Ahora para el conjunto De la peña La falta personal Que se cobraron los colegiados Y Sar se acerca A recibir instrucciones Al banquillo Los tiros libres Son para Moroldo Anota el primero Vamos a ver Si tiene oportunidad De sumar el segundo 78-15 La peña Que gana Con comodidad Este partido Podría haber metido Muchos más puntos Pero Se ha tomado el partido Ahí va otro robo de balón Y es que este es el gran problema Del Manresa La falta de fuerza De sus jugadores De envergadura Está proviciando Muchas pérdidas de balón Ha habido pasos ahora Del conjunto verde y negro Y balón a la banda Para Para el conjunto Del Manresa Botando el balón Mark Stani La pasa Xavi Xavi Puyol Quinteta la penetración Buena por elevación Los tiros Aquí son casi todo bombas Pero es que no les queda otro remedio No les queda otro remedio Aquí O se hace por elevación O verdaderamente Lo tienen complicado Este es el equipo de Navarro El equipo de la bomba El balón De nuevo Para estos grandes jugadores De la Unión Manresa La Manresa Y también grandísimo equipo Ha dejado sensación También la peña Todo hay que decirlo No es fácil Para el Juventus Jugar un partido como este No, no es fácil No es fácil Porque hay que además Jugar lo mejor que puedas Respetando siempre al rival Que lo han hecho Por otra parte Que lo han hecho Sin mostrar siempre Tu superioridad Y eso no es fácil Y además Cuando ellos han perdido balones O sea Lo han aceptado también Con mucha naturalidad No con hasta dentro De decir Bueno, pues sí ¿Cómo me quita este chavalín De un bajo Un balón? Lo están haciendo muy bien Se han mostrado Como un equipo bien armado Táctica y técnicamente Y bueno, claro Nos comentabas Que si hay cuatro jugadores Que van jugando juntos Desde Premini Evidentemente Saberán hasta en qué piensan Los unos de los otros Claro, a mí me da Que Isar y Ricard Deben llevar jugando Mucho tiempo juntos Porque hay una Dinámica entre ellos Especial Sí, sí Especial Especial Ahí estamos saliendo Al contraataque Ahí está Campluvi Se va al suelo El balón lo recupera Isar Isar otro jugador Que nos está dejando Muy buenas cosas Este chico escalero Y al final Consigue La falta De Xavi Puyol Del dorsal número 7 Del Manresa Estamos ya En la grada Los jugadores De los estudiantes Calentando por ahí A los jugadores Del Barça Del Real Madrid Vamos a ver allí Al equipo del Gaj San Fernando Y el pabellón lleno El pabellón totalmente lleno Realmente es admirable Porque Espectáculo hubo ayer Pero aquí también Lo estamos viendo Vamos, yo estoy convencido De que esto no va Vamos, no es que no vaya a merecer Es que va A digamos A engrandecer Este torneo Y yo estoy seguro Que estamos ante el nacimiento De una competición Que va a dar mucho Que hablar en los años venideros Y que va a ser Sin duda La gran Uno de los grandes alicientes Ver a las estrellas Del futuro Una cosa que no es muy habitual Porque son jugadores Esos que muchos Por mucho que sigas El pancesto No puedes ver Porque en estas edades No hay grandes competiciones Tampoco Porque cuando hablamos De campeonatos de España Por ejemplo Real Madrid Su equipo Sus jugadores se dividen Entre cada uno Va con su colegio Y no tenemos la oportunidad De verlos juntos No va a ir como tal No, no Esto es una oportunidad Única Y yo creo que Vamos Yo creo que aquí Únicamente Por poder poner Que falta alguien Pues quizá falten La cantera del Unicaja Que también son buenísimos Pero si nada Aquí estamos Aquí están todos Es decir Si cogemos Las planillas Y nos las guardamos Y las sacamos Dentro de 5 años Veremos Que un montón de jugadores Poloran Las plantillas De los tipos De ACB Si duda Estamos en menos De ese equipo Del Unicaja Un equipo Que trabaja mucho La cantera Y tiene siempre Grandes equipos En categorías inferiores Un equipo Que explota mucho La cantera En los últimos años 82 Volvemos al partido 82 Para la Peña 15 Para la Unión Manresana 2.35 Para llegar al final Del partido El balón Lo bota El conjunto Por mediación De Manresana Xavi Puyol Ahí está Rubén Sánchez No anota Campurubí Que llega Xavi Puyol Ahí en el centro Es un hueco Y consiguiendo La canasta Ahí le anima Su compañero Marc Stani Tanto luego Ningún pero Que poner a estos jugadores Que lo están dando Absolutamente todo 82 17 El balón interior Aguilera Que se intenta revolver Se levanta No anota Rebote para Rubén Sánchez Tenta correr Intenta salir al contraataque Ahí está En el parqueamiento Con Isar Se va a apoyar En tabla Falla El rebote Para Marc Rubio Sale hacia adelante Vamos a ver Con qué nos sorprende Ese pase Sin mirar Para Moroldo Canasta Y falta No puede evitarlo Rubio Lleva el baloncesto Muy dentro Claro Pero es que lo hace Con naturalidad Es decir No lo hace Por Es que le sale así Es decir Y bueno Y cuando unos jugadores Hacen Son así Buenos técnicamente Es que Da gusto Y cualquier Cualquier gesto Que haga Con cualquier detalle Es absolutamente natural O sea No fuerza Nada No fuerza Nada Eso es una bendición Para este chico Ha habido cambio Hay cambio Se retira Can Prubín Uno de los jugadores Que hemos destacado Porque ha hecho cosas Muy buenas en ataque A pesar de ser un jugador Con un físico limitado Y ha entrado Roland Alves El techo de este equipo Con un metro ochenta y dos Va a ser el encargado De sacar de fondo Uno cincuenta Para llegar al final Ochenta y cinco La peña Diecisiete Unióman Rezana Bota el balón En ataque Marc Estani La va a jugar Con Rubén Sánchez El balón Que llega ya A Damia Plá Otro hombre Al que hemos visto hacer También cosas importantes En este partido Para su equipo Salía la peña Y una falta personal Del conjunto De la Unióman Rezana Para tiros libres Ochenta y cinco A diecisiete Uno treinta y seis Para finalizar el partido Y en los tiros libres Ricard Rubio El hombre del que venimos hablando Y del que solo es el comienzo Porque oirán hablar mucho de él En los futuros años Seguro Un hombre De un físico Realmente Hecho para jugar al baloncesto Es un jugador Que está ya en el metro ochenta Con unos brazos muy largos Y que han vuelto A robar un balón No anota El rebote para Para Ángel Vaz Que se está fajando Ahí debajo Cierto es que en este caso Son jugadores Mucho más pequeños que él Pero que también está Da a ver maneras De que puede ser también Un jugador importante Ahí en la lucha Bajo los arros Es un jugador que tiene Tiene un buen cuerpo Y lo sabe utilizar bien Y sobre todo Es muy rápido Un jugador muy rápido Para su altura Ahí está Con el tiro libre Anota Ese tiro libre Lo decíamos antes Que no tiene una mecánica De tiro muy depurada Pero que Esto siempre En los tiros libres Cada uno Tiene su propia mecánica Consigue No anota el segundo El rebote lo luchaba Ricardo Rubio Cómo ha luchado Ese rebote Ganando de 70 puntos A 1'30 para el final Ahí está Presión a la Peña Nuevo robo de balón Hay falta personal 1'25 para Para el final De este Partido Entre la Peña Y la Unión Manresana En cuanto acabe el partido Nos vamos a ir rápidamente A buscar uno de estos Pequeños jugadores De la Unión Manresana Para conocer Cómo han vivido Este partido Tan difícil Para ellos Anota el tiro libre Rubio Dispondrá todavía De un segundo lanzamiento 1'25 Para llegar Al final Del partido Lanza Anota el segundo 88'17 Sube el balón Rubén Sánchez Para el conjunto Del Manresa Bandejita con la mano derecha 19 puntos El Manresa Que ha sudado Cada uno de los puntos Que ha logrado No le han regalado nada Lo ha luchado Lo ha sudado Lo ha conseguido Vamos a ver si consiguen Venirse por encima De los 20 puntos El balón para Xavi Puyol Bota el balón Línea de fondo Muy bien Abre Para su compañero Mac Stani Stani para Xavi Puyol Vamos con ese triple Xavi Triple Y tiro libre adicional Que jugada Se lo ha merecido El chaval Lo ha luchado Ha conseguido el triple Es que técnicamente Es un jugador muy bueno Es que técnicamente Es un jugador muy bueno Y una cosa que a mí me ha gustado Mucho de la Unión Madresana Es que Tácticamente atrás Ha defendido muy bien Porque A lo mejor Si este equipo Se hubiera dejado ir Por el marcador A lo mejor Se habían Metido más de 120 puntos En cambio Se ha organizado muy bien atrás Y sigue Sigue intentándolo Defender a toda costa 89-23 Ahí va Ricard Rubio Anota dos puntos 99-93 Va absolutamente sobrado Recupera otro balón ahora Es un ganador Ricard Enorme El balón va hacia arriba Intentaba el Alijuz Eso sí que ya sabe más ahora Quizá Pero bueno Tienen 13 y 14 años Y ya hay que entenderlo también Es parte del juego Tienen alas Tienen alas Tienen alas Tienen alas Esta Esta 41 segundos 91-23 Buen número el 23 De Michael Jordan No está mal 91 para la Peña Va a haber salto entre dos Entre los dos De los jugadores más altos De ambos equipos El balón para Ricard Rubio Ricard Rubio Que asista a Izar Izar Pura con lanzamiento exterior No anota Ahí llega Moroldo Va a punto de perder el balón Y si hay falta de Moroldo Será la quinta Y si es del jugador No se la va a llevar al final Pues sí La falta es de Moroldo Y creo que va a ser la quinta Del jugador De la Peña Efectivamente Quinta falta personal Moroldo que no termina el partido 32 segundos para el final Todo sentenciado 91-23 Nos aprestamos a vivir ya Un gran partido Entre Barcelona y Real Madrid Porque la suerte ha querido esto Que sean los dos partidos Que vimos ayer Primero un Juventud Manresa Y después un Barcelona Real Madrid Un Barcelona Que sí es un equipo Como tal Y un Real Madrid Que está formado Por jugadores De varios colegios Que son controlados Por el Real Madrid Ahí está Xavi Puyol El protagonista Para este equipo En estos últimos instantes Sigue botando el balón No desespera No pierde Asiste El balón exterior De Steinen No consigue tocar el aro Rebote para Bas Bas para Ricard Rubios El partido va a morir aquí 5 segundos 4 Ricard se va a jugar La última Se levanta No anota Final Peña 91 23 Unión Marresana Fernando Pérez Micrófono inalámbrico Cuando quieras Pues vamos con ese Auténtico diablo Que ha sido en esos últimos segundos El jugador número 7 Xavi Puyol Que difícil es jugar Contra gente tan alta Como estos jugadores Del Juventud ¿No? Sí Pero Tenemos también Nuestras cualidades Velocidad Y Inteligencia Y Y luego hemos podido Subvertar Los primeros minutos Xavi Te decía tu entrenador Intenta No perder tantos balones Pero claro Tú le decías Pero es que con esos brazos ¿No? Sí, sí Pero Me he perdido tantos Y Al final Me ha salido bien Pero Gracias Fernando Es sin duda El protagonista De este partido Les dejamos un momento Volvemos con este partido Que ya ven sobre la pista Calentando El Real Madrid Y el Barcelona En cinco minutos Gracias Muy bien Muy bien K Muy bien Muy bien Loco Muy bien Gracias por ver el video.